Todos se han tirado contra la amnistía, el poder judicial, parte del brazo ejecutivo, parte del legislativo, todos dicen, lo último también ha sido el presidente, nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O sea, ¿dónde quieren más de la independencia en Barcelona? Pues el de Cataluña, el máximo, solo hay 17 TSJ, Tribunales Superiores de Justicia en España. Pues el de Cataluña ha cuestionado su presidente, un juez máximo, ha cuestionado públicamente la amnistía y dice que no es legal. También el Tribunal Constitucional, máximo y único intérprete de la Constitución, también lo dice. Y luego, para más Henry, también los economistas dicen que será devastador, que hay una amnistía para la economía y para el porvenir de España. Todos indican que es ilegal y es perjudicial. Pero, ¿qué dice Pedro? Pedro, Pedro Sánchez se ríe, se parte el culo, le da, igual voy a ver en la miniatura, las mejores risas y las más fuertes de Pedro. Cuando más le aprietan, más se ríe. Y da igual que ayer hubiera una manifestación con 50.000 personas, porque tampoco ha sido ningún éxito esa manifestación contra la amnistía con las calles de Barcelona. ¿Por qué? Porque hay 30.000 menos que en 2019, que se dice pronto. Me recuerda al acto político antes de la investidura de Feijón, que también era una manifestación que fue Aznar, Rajoy y todos, que no fue demasiado exitoso. Pero da igual, aunque hubiera habido un millón de personas, allí a Pedro se seguiría riendo igual. No sé si se ríe de nosotros, de todo, de la ley o todo por seguir siendo presidente. Ha probado lo que es el presidente, es muy guay, tiene mucho poder. Y habrá dicho, yo quiero seguir y me da igual todo. En el marco de él, como herramienta, como dice él, el diálogo y en el marco de la Constitución, todo vale. ¿Vosotros qué opináis de esto? ¿Creéis que todo vale en la vida o como en el amor y en la guerra, como dicen o no? A ver, ¿por qué a Pedro Sánchez le da igual? Poniéndonos serios, le da igual lo que diga el Tribunal Constitucional, lo que diga nadie. Porque el único que puede decir algo es el Tribunal Constitucional, porque ya sabéis que esa frase me encantó. Pero la Constitución no dice lo que dice, sino lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. Y da igual esos 669 artículos. Pedro Sánchez no quiere cargarse la Constitución. ¿Por qué? Porque es más listo, va directamente al Tribunal Constitucional, que es el que dice lo que la Constitución. La Constitución puede haber 179 páginas. Y esas 179 páginas puede decir, el Tribunal Constitucional, que se puede hacer una leinistia, que se puede hacer esto por la calle, que se puede hacer lo otro. Sí, es constitucional, sí, sí, es el máximo intérprete. Da igual lo que ponga, es como si yo digo aquí dos frases, hola, la casa es azul. Y luego hay un interpretador que me dice, la casa es azul, pero admite también el morado, también un poquito de verde, solo es azul en la puerta. O sea, puede hacer lo que quiere. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez tiene a 7 de los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional está compuesto por 12 jueces, por 12 magistrados. Por tanto, la mitad más uno son 7. Si controlas a 7, controlas el Tribunal Constitucional. Y si controlas el Tribunal Constitucional, controlas la Constitución. Y por tanto, puedes hacer las leyes que te dé la gana, puedes hacer los decretos leyes que te dé la gana, que si ese tribunal te dice que lo que haces es constitucional, ya puede venir aquí quien sea, que lo que estás haciendo es todo, como dicen ellos, en el marco de la Constitución y a través del diálogo para resolver cualquier tipo de convivencia territorial en este caso. Por tanto, Pedro Sánchez se ríe y le da igual porque tiene a 7 magistrados del Tribunal Constitucional y puede hacer lo que quiera sin tener que tocar ni hacer quebrantar la Constitución. Así es de grave el peligro que tiene. Eso es el poder. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y no hay más. Pero también los economistas han alertado del coste de la amnistía porque habrá, dicen, menos inversión y más prima de riesgo. Se han consultado a 15 expertos de prestigio, de reconocido prestigio, que advierten que las consecuencias de borrar los delitos del proceso de la amnistía son catastróficos. A ver, recordad que amnistía ahora es la palabra de moda que no usa Pedro Sánchez, sino resolución para la convivencia, herramienta para la convivencia territorial, etc. Le llaman algo como queráis, amnistía, pero sin pensar que tendría cabida. Porque a los socialistas siempre parecía que no les gustaba que se hiciera esa palabra. Y no les gusta. El rey se lo ha dicho. No te hubiera nombrado para la investidura si hubiera dicho esa palabra. No me la digas. Pero estos analistas de economía dicen que el primer daño que recaería a esta amnistía es en la seguridad jurídica del país, en el descrédito de cara al exterior. Aunque ya estamos más que desacreditados. Pero bueno, descrédito por aplicar leyes propias de otro tipo de regímenes. Y en el nacimiento de una isla jurídica dentro de la Unión Europea. ¿Cómo podría ser esto dentro del marco de la Unión y del Derecho Europeo? Con la consiguiente penalización que harían los inversores al valorar a España como un Estado con poca seguridad jurídica o nula. Pero el problema no es para nada baladí. Ya que coincide con una de las últimas estadísticas que he visto del Banco de España, que os la comparto. Que lo que revela es que la posición de inversión internacional se situó en el menos 56,6% del PIB en el segundo trimestre. Frente al 59, al menos 59,9 casi 60% del trimestre anterior. De hecho, otro de los impactos de la consecuencia que tendría la subida de la prima de riesgo, dañando la deuda y haciendo más complicada mucho más que la pandemia. Y mucho más complicada la financiación. Pero sí, acrecentaría todo esto mucho más que en 2020. Por tanto, el crecimiento económico de empleo sería nulo. Además, el Tribunal de Cuentas, que recordar, ¿para qué sirve? A parque de poco. Pero el Tribunal de Cuentas perdería la liquidación provisional que tiene de 10 millones de euros en el proceso de responsabilidad de los procesados. ¿Perdería esos 10 millones de euros? Nadie dice lo de esos 10 millones de euros. ¿Por qué? Nadie lo sabe o es que nadie le da la gana de decirlo. Por lo que tendríamos serios problemas con los 10 millones del Tribunal de Cuentas. Que están liquidados ya provisionalmente en este proceso del PROCED, de la responsabilidad de los procesados. A ver, es que no hay transparencia. Rebajaría las expectativas de España en materia de que no es fiable, básicamente. Y eso repercutiría en la inversión internacional, lógicamente. En un paso, yendo un paso más allá, también señalan estos expertos que con esa falta de seguridad jurídica, otros derechos podrían también verse igualmente mermados o afectados como la igualdad fiscal o la libertad de expresión. Y es un escenario de un hipotético referéndum, que tengo noticias sobre eso, que no quieren ni oír hablar el gobierno, ni en pintura ni en broma. Es algo que no se descarta igualmente por buena parte de las personas consultadas, que se advierte de un cataclismo, que no son bromas, un cataclismo de más y más deuda, más déficit y más presión fiscal. Y encima el resto de administraciones tendrán que soportar la alta tasa de deuda que tiene Cataluña. Porque Cataluña no quiere ser España, pero tiene muchísima deuda. Y encima hay que condonarle, hay que perdonarle esa deuda que afectará al Estado y a todas las demás comunidades autónomas. La comeremos con patatas. Y quería hacer por último una reflexión que vi en las redes sociales de un profesor de Derecho Constitucional que se llama Joaquín Urias, que ha hecho hincapié en algo que tampoco mucha gente se ha dado cuenta. Y es que no es un hecho menor que la Casa Real haya decidido que la heredera al trono jurase primero la bandera, que la juró el otro día, prometiendo dar la vida por España como símbolo de su unidad y permanencia, bla, 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 en breve relación con la amnistía. Y solamente después de eso, primero la jura de bandera, luego el 31 de octubre la Constitución. Jurará la Constitución. Pero primero la bandera, que es el símbolo de permanencia y unidad del territorio español. No ha sido nada sorprendente. Ha sido aposta que lo hayan hecho de ese orden de factores. En este orden de factores sí altera el producto y el producto es que no quiere la amnistía. Es una forma de borbonear. Pero bueno, todo el mundo está decepcionado con el rey porque sí que nombró a la investidura Pedro Sánchez. Al final tiene que cumplir la Constitución, aunque podría haber hecho las crisis institucionales y las crisis monárquicas, teniendo una hija que quiere heredar el trono, no serían para nada, para nada recomendable. Bueno, espero que os haya aportado valor y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.